¡Adiós! ¡Adiós! Y así va pasando el tiempo Sin al final decirte Lo que ayer yo voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que hoy te lo quiero Como quisiera decirte Que cuando te encuentro el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme el pecho Es lo que me está sufriendo Como quisiera decirte Que cuando te encuentro el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi luceno Que eres mi amor Mi lucero Que eres mi amor poco me estoy muriendo que quiero que estés conmigo como en un final me cuento como quisiera decirte decirte cuanto te quiero como quisiera decirte decirte cuanto te quiero muchas gracias, muchas gracias